Ok, si usted transita sobre las 710, todavía seguimos viendo esos atorones y también ahí lo está viendo al lado. Estamos hablando de la autopista 5, justo allí cerca de Las Laws, donde también estamos viendo ese volumen sobre ese campo de la carretera. Así que si usted transita por acá, estas dos autopistas ya se están viendo completamente saturadas a raíz de incidentes que tenemos. Esta señal de alerta todavía sigue vigente sobre las 710 en sentido norte, cerca de la Florence Avenue. También recuerde, tres de los carriles están paralizados, tienen dos que están disponibles. Si quiere una ruta alterna, considera usando la Eastern, la Atlantic, esas podrían ser buenas opciones. Si usted transita sobre la autopista 5 y quiere una ruta alterna, la Southern Ground Road también podría ser una buena opción para evitar todo eso que estamos viendo en pantalla. Hay dos personas que están despertando esta mañana en hospitales del condado de Los Ángeles, 139 de ellos en cuidados intensivos. Lamentablemente, 52 muertes más se registraron ayer, pero hay razón para el optimismo. A partir del 15 de abril, todos los de 16 años o más podrían vacunarse y creen que esto ayudará a reducir los contagios. Mientras tanto, a los residentes de Long Beach, el día de hoy, con 16 años o más, ya pueden vacunarse y no necesitan cita. Según dijo el alcalde de esa ciudad, dicen que tienen vacunas. La página de Internet MyTurn no le permite hacer citas, por eso los van a recibir cuando lleguen al centro de convenciones desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, un grupo de padres está demandando al Instituto Escolar Unificado de Los Ángeles, diciendo que los planteles están afectando a sus hijos porque la reapertura no tiene un plan lo suficientemente amplio. No hay instrucción para todos, sino unas cuantas horas en la escuela, el resto sería en casa. También piden que no haya seis pies de distancia entre los escritorios, diciendo que afecta al aprendizaje.